¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré de ella Y la quiero llevar conmigo hasta la suestrella Esa sensación que recorre mi cuerpo Cada vez que me miras y se detiene el tiempo Cada vez que me besas me robas el aliento Tú eres la princesa que me devuelve el cuento Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida La que le ha dado una esperanza a mi vida Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Respirando tu aire Soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Quiero que comprendas que tú eres mi anhelo El amor que es, el amor que será El amor que sentí por tanto tiempo y verás Que no expresaré segunda a segunda Antes de que por ti se me acabe el mundo Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida Y hoy quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que ilumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que elumina el callejón sin salida Que le ha dado una esperanza a mi vida eres tú El ángel de mi guarda el que me entrega su luz La que elumina el callejón sin salida El ángel de mi guarda el que me entrega su luz El ángel de mi guarda el que me entrega su luz El ángel de mi guarda el que me entrega su luz